Y ese es el abrazo para todos ustedes, muchas gracias, dice Vamos a ver papá, vamos a ver el rumbo papá Un grito, un aplauso, eso Si es que te marchas o me quieres ver allá Pero te juro que no lo vas a hablar Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la mentira ¿Lo que haces? Es un consejo y quiero que mantiena bien Pero te diré a ver quién te deja querer La gente te asó por ser más seguida Te dije que te amaba y que sentí por ti por más Pero quererte jamás Porque el amor no se despeza por lo que Vamos a ver un poquito, hermano, vamos a ver Si antes de ti yo yo te diría tu querer Si te dije te quieres porque siempre te deciré Pero quererte jamás Pero quererte jamás Y ese es el amor no se despeza por lo que es lo mismo Porque mi amor ya pertenece otra mujer Que soy sincero en hacerte lo saber Que soy agradecido por tu noche de placer Y un amor no se despeza por lo que es D'iénico Es un consejo y quiero que lo empiezas bien Que no te creas el que no te diga querer Hacer tu caso por ser la más creída Te dije que te amas y que sentí un poco más Quiero quererte calmar Porque mi amor no se dispersa por lo que eres Si te pido y entré en tu querer Y te dije que te quiero porque siempre me deshiel Que aunque eres de calmar Porque mi amor ya pertenece a otra mujer No soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Gracias por ver el video